Imagina que lanzas una pelota a un compañero que se encuentra a una distancia de ti. Si la trayectoria de la pelota se puede escribir como la ecuación mostrada a continuación, ¿cuál fue la altura máxima que alcanzó la pelota? Tú dirás lo siguiente, bueno, si estamos situados aproximadamente en un plano, es decir, en una línea recta, vamos a escribirlo matemáticamente como que esto es X y esto es Y. Ahora, si estás situado en cierto punto y lanzas la pelota, podrías decir que la trayectoria sería algo así. Detalle entonces que si dejamos entonces aquí este dibujo, si tú estás situado aquí, la pelota caería aquí al final en este punto. Ahora, la altura máxima para esta trayectoria se le va a decir que es una trayectoria parabólica y esta que está acá sería la ecuación de una parábola. Ya vamos a ver por qué. Ahora, la altura máxima, que es la pregunta del ejercicio, que es hacia dónde vamos, podemos decir que es el punto más alto y por ser una trayectoria parabólica y tener simetría, el punto más alto se consigue en la mitad de la distancia que recorre la pelota. Por lo tanto, sería aproximadamente este valor aquí en el eje X. Detalle entonces que lo que vamos a hacer es trabajar primero esta ecuación para reescribirla del tipo Y igual a AX al cuadrado más BX más C, que sería la ecuación para nosotros de una parábola. Para trabajar esto, detalla que este 3 que está aquí, en este caso, multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo a todo este lado derecho. Pero por tener una resta de dos términos allí en el numerador, el 3 se puede separar diciendo que va a dividir tanto al 36 como al 33. Mientras que 36 entre 3 es igual a 12 y se puede simplificar y allí tendrías 12X. Y 33 entre 3 es igual a 11 y allí tendrías 12X menos 11. Ahora, este X al cuadrado que está del lado izquierdo lo vamos a pasar al lado derecho y observa cómo quedaría al final la ecuación. Teniendo entonces del lado izquierdo solamente la Y, el X que te comenté pasaría negativo que es menos X al cuadrado, luego tendríamos más 12X y luego tendríamos menos 11. Y así obtenemos la ecuación de nuestra parábola. Detalla que el valor de A es menos 1, el valor de B es 12, mientras que el valor de C es menos 11. Hay varias formas de encontrar en ese caso la altura máxima. Detalla que podemos decir que es un punto y a ese punto se le llama el vértice de la parábola. Ese punto que está allí tiene una componente en el eje X y tiene una componente en el eje Y. Y observa que podríamos entonces conseguir cuáles serían esos valores. La altura máxima entonces va a ser el valor que tengamos acá en el eje Y. Observa que una de las formas es que por medio de esta ecuación y usando la resolvente puedes conseguir cuáles son estos dos valores en X que serían las raíces, los valores que hacen cero esta expresión que está acá. Si usas la resolvente que recuerda que sería menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 veces A, donde A, B y C son los valores que te comenté hace un momento, menos 1, 12 y menos 11, al sustituirlos acá vas a obtener automáticamente estos dos valores de acá en el eje X. Y este punto por simetría sería la mitad de esos dos valores. Esa es una forma, pero la que te voy a enseñar ahorita es reescribir esta expresión de acá para encontrar el vértice automáticamente y el valor en Y debido a que ese vértice va a tener una coordenada en X que podríamos decir que sería X,Y. El valor en Y de ese punto, que es este de acá, va a ser la altura máxima debido a que va a ser esta componente de acá. Ahora, lo que tú vas a hacer aquí es aplicar lo que aprendimos en el tema de circunferencia. Vamos a completar cuadrados en estos dos términos solamente. Para ello lo primero que vamos a hacer es quitarnos este negativo de acá, es decir, sacar factor común o mejor dicho, vamos a multiplicar un momento todo por menos 1, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Si multiplicamos todo por menos 1, detalle que nos quedaría menos Y igual a X al cuadrado menos 12X más 11. Ya vas a ver por qué. Al final nos vamos a completar este cuadrado de acá que en circunferencias, te invito a que veas allá esos videos, nosotros lo hicimos de forma detallada. Al final vamos a escribir entonces el X al cuadrado aquí, menos 12X, vamos a dividir este entre 2, que sería 6, y ese resultado se eleva al cuadrado obteniendo 36 positivo, teniendo entonces aquí X al cuadrado menos 12X más 36, pero si sumamos 36, tenemos que restar 36. Y al final detalla que aquí hay un 11 en la expresión. Lo que te quiero comentar es que quedaría X al cuadrado menos 12X más 36 menos 36, y luego este 11 de acá, que está en nuestra expresión. Detalla que esto de aquí, nos vamos a olvidar un momentico de esto de acá. Y observa que esto que está aquí, simplemente estamos en este espacio, añadiendo este 36 positivo y negativo, que si lo restamos nos da 0 y nos estamos alterando. Pero si agrupamos esto de acá, tenemos el cuadrado perfecto, en este caso de X menos 6 al cuadrado, y si agrupamos menos 36 más 11, es igual a 25 positivo. Por ello, estos tres de acá se agrupan como el cuadrado de la diferencia de X menos 6, voy a colocar el cuadrado un poco más allá, X menos 6 elevado al cuadrado, donde este 6 se obtiene del 12 entre 2. Y luego, menos 36 más 11, dijimos que es 25 negativo, teniéndolo de esta forma. Ahora, ya completando cuadrado, que eso lo explicamos detalladamente en circunferencia, te repito, este negativo que dijimos que estaba aquí, lo vamos a volver a colocar del lado derecho. Y quedaría positivo, este término que está aquí tendría un menos al frente, menos X menos 6 elevado al cuadrado, y el 25 también se multiplica por menos 1, obteniendo 25 positivo. Esta sería la forma canónica de nuestra parábola, y detalla que al final, aquí obtenemos cuál sería el vértice. El vértice tiene como componente en X, este valor con el signo contrario, es decir, 6, y este valor que está acá, sería el valor en Y. Por lo tanto, este punto que tú tienes aquí, como vértice, vamos a borrar un poco acá esto, y al final obtenemos que esta sería la expresión que estábamos buscando. El vértice, que es este que está acá, tiene componente en X, 6, y componente en Y, 25. Por lo tanto, este valor aquí, en el eje X, es igual a 6, y este valor aquí, en el eje Y, es igual a 25. Teniendo así que la altura máxima que alcanzó la pelota, si hablamos de metros, serían 25 metros. Si quieres los valores que tendrías, de este punto a este punto, por simetría, y calculándolos como te comenté, sería 1 positivo, y aquí sería 11. Teniendo los valores de los, en este caso, las raíces de esta expresión cuadrática. Los valores donde toca el eje X. Y algo particular que quiero comentarte, es que observa que el signo del X al cuadrado, es negativo. Y aquí escrito en forma canónica, este signo de acá, de este valor, también por ser negativo, indica que la parábola, se dice que es concava, hacia abajo. Si ese signo fuese positivo, aquí y acá, tendríamos una parábola, concava hacia arriba, pero no es el caso, debido a que la situación, es que tú estás lanzando una pelota, y no tiene sentido, que esta sería su trayectoria. Por ello, al escribirlo gráficamente, de esta manera, observa que, usando la matemática, tú fácilmente puedes saber, cuál es la altura máxima, que consigue la pelota, durante su trayectoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!